Bueno, pues ahora a todos chicos y chicas de GameNikP El día de hoy vamos a jugar un nuevo juego Bueno, un juego que se me hizo bastante interesante Vamos a jugar Slendrina de Zellar Slendrina de Zellar, sí Tengo miedo Así que vamos Vamos con el Zellar 1 Vamos a hacerlo en Easy porque no soy experto Ok, acá nos encontramos Y acá es el Exit Pero para esto metamos unas llaves Ya comienzo Ay, tu puta madre, what the fuck Me acabo de espantar No hay pa' correr, no, no hay pa' Ay, la concha Me estoy sentando Ay, la concha, me estoy espantando Como juego que ya se tiene unos añitos Sigue Espantando bien Fuerte A la verga Ok, no Ok, ok, no hay nada Una concha Una concha Una concha Acá no Ay, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, güey, no mames La vi, la vi, la vi, la vi Ok Ay, la concha A la concha A la concha A la concha Ok, nada Nada Acá también ya pasé Ay, no, no, no Ay, no, 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 la concha La concha, no, no, no No, 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 la concha Ay, tu Ay, tu concha De tu madre, boludo La concha de tu madre Ay, what the fuck Una con esa partícula Ay, la concha De tu madre Ah, tu concha Ay, no mames Ay, no mames Ay What the fuck Ah, la concha Ah, la concha Ay, no, 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 no Ay, la concha Cuatro libros Cuatro libros Slendrina, adiós, no te pongas nada Nada Mamona, adiós, what the fuck Ay, la concha, la concha Es que nomás la música, what the fuck, está muy cagada Ay, tu puta madre, what the fuck is that What the fuck Oh, jesus, oh, jesus, oh, jesus Ay, la concha, no entiendo si eso es Ay, tu puta, tu puta, ay, chingada madre Ay, what the fuck What the fuck Ok, si me encierran pasillos, entonces Me mata a la pendeja No, no Nada, 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 nada Ay, la concha, ya volvimos a donde estamos No, 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 no What the fuck, what the fuck Ay, tu, ay, no, mam Ay, no, mam, es, wey No, mam, no, mam, no What the fuck La concha es tu madre Ay, tu concha, la madre Ah, no, mam, esto está atrás de mí A ver Ya había venido para acá Ok, a ver Habíamos tomado hacia acá Y habíamos ido por Sí No, nunca no hay nada No, ya no sé dónde voy No, ya no sé dónde voy No, no No, ya no No, ya no No, no, no Jesus, ok No manches, güey Vamos a ir por acá No, güey No, güey No, vámonos No, no, no seas mamona, seas mamona, seas mamona No seas mamona Y ya, what the fuck, o sea Entonces no había nada No, what the fuck, o sea, tenía que abrir una puerta a lo puro y tonto No, yo creo que vengo de acá No, 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 sí, sí, de acá ¿Qué me mordió? No, 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 no Ok, llegamos y topamos pared No, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, no, no Ay, no, 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 no A ver, a ver, vamos A ver A ver, ubiquémonos, ubiquémonos, señores Ya estuve acá y ya, ¿no? Y ahora sí me voy por acá Ok Estamos otra vez acá Damos todos los libros A ver Continuemos, señores A ver Acá sabemos de que ya vinimos Por acá Y ya recorrimos casi Bueno, creo que recorrimos ya todo allá Todo acá No nos fue este camino Y si encontramos paredes, entonces volvemos Creo que sí No, sí, sí Se vio pared Ok, regresamos No, 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 no No, 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 no What the... ¡Achiii! Al chile me quiere matar A la verga, a la verga Ok, no, ya, recorrí todo y ya, no hay nada Acá no hay nada, si no tiene que ser en... en la otra habitación Ay, qué pedo Ahí está A ver Ok, no hay nada Revisemos, señores, acá no hay nada Vamos vuelta hacia acá De verdad no hay nada Ay, tu madre, what the fuck Acá no hay nada Avanzamos por acá Y... Y de vuelta Ok No sé si me entendieron Ok Acá es donde siempre nos hemos perdido y hemos... Ok Ahora... Y continuamos todo derecho A ver Hicimos todo por un lado No señor Así Acá ya Acá ya Acá ya Espera No, no Ay, ahí está la pendeja Ay, la verga, la verga, la verga Nada Nada Estamos por acá, si hay algo Todo de que hay algo acá No, ok, acá no hay nada Ok, no hay nada, vale Tampoco Pues no sé si se buggeó esta cosa Porque yo no le encuentro el octavo libro Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí El de Andrina ya Se calmó Pues yo no sé dónde esté el octavo libro, chicos No sé si no sé No sé si lo tendría que buscar en internet Porque no lo encontramos No lo encontramos, chicos Este, pero Estuvo bastante bueno Estuvo bastante bueno en el gameplay Fue un juego bastante Interesante No me puedo quejar Ya tiene unos añitos Pero sí Saca unos buenos sustos Así que Y Pues nada Recuerda Suscríbete Comparte Y dale like al video Y con eso me estarás ayudando Hazlo Espera Eres tu cara No 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 grund